Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al huerto en casa. Pues en estos últimos días he hecho ya alguna limpieza de algunas de las cubetas y de la camita de cultivo. Ya quité la planta de tomatillo, ya está quedando más lugar libre. Y te voy a mostrar aquí las cosas que hice en estos días pasados, porque hoy vamos a platicar sobre el otoño y el invierno. Bueno, llegó la hora de sembrar nuestras semillas para la siguiente temporada, ¿sí? Así con este calor. Y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces vamos a ver. Ok, pues aquí está la cama de cultivo, ya sin la planta de tomatillo. Sí, aquí ya brotó uno de los pepinos que sembré, unas semillitas, ya brotó una, con la intención de ver si logramos tener otra planta de pepino por los siguientes dos meses, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Esta planta, pues, ha seguido, gracias a Dios, funcionando bien, aunque ya no ha crecido mucho. Y ahí tiene un pepino, lo vamos a cosechar. Mira, tiene tres. Sí, parece que los tres están polinizados. Entonces, pues, me voy a llevar este, que ya está listo. Se cayó solito. Y estos dos los vamos a dejar crecer. Y pues acá ya viene la siguiente planta, ¿no? La suplente. Mira, también hoy vamos a cosechar de aquí los betabeles, que ya se ven grandecitos. Entonces, vamos a ver cómo están. A ver, si te fijas, mira, sé lo que te quiero mostrar. Ahora, están tres betabeles juntos, prácticamente. Aquí hay uno. Aquí está otro y aquí está otro. Sí. La semilla de betabel a veces así te va a producir, este, dos, tres, cuatro plantitas. Por lo general, tres. Este, entonces, he escuchado personas que recomiendan que dejes las tres y que crecen muy bien y que se apoyan unos a otros. Entonces, yo siempre quitaba dos y dejaba una. Mira, en esta ocasión sí los dejé y pues parece que están bien. Vamos a cosecharlos. Mira, son cuatro. Este de plano estaba bien chiquito y sí lo vi, que este no estaba creciendo mucho. Mira, estaba lleno de hoja, pero lo que es en sí el betabel no, no crecía. Uy, mira, ya que había otro chiquito. Que tampoco, mira, ya estaba siendo larguito nada más. Y estos de acá, pues sí, están chicos. Pero la verdad que a mí se me hacen muy bien de este tamaño. O sea, no necesito un betabel tan grande, no comemos tanto, tanto betabel. Pero así de este tamaño me funciona muy bien. Tamaño chico, ¿no? Entonces, pues, aquí están ya nuestros betabeles. De los cuales también puedes consumir las hojas. Entonces, vamos a llevárnoslo. Muy bien, entonces, como ves, pues ya la camita de cultivo prácticamente lista para recibir lo siguiente. Únicamente está aquí ya el pepino. Y pues todo esto lo vamos a llenar próximamente. Y pues mira, tristemente las calabazas que trasplanté, estas que son las que se me habían caído, pues estuvieron bien mucho tiempo hasta que llegó este calor intenso. Este calor que tuvimos hace 10 días ya, que se puso bastante intenso y húmedo, pues esta planta no se llenó de hongo, pero se secó. Se secó y eso que le estuvo regando constantemente, pues se secó. Entonces, tristemente, pues sí tenemos aquí tres calabacitas, pero están muy, muy chiquitas. Sí era una calabaza pequeña, pero era pues más o menos así, ¿no? No tan chiquitas como estas, que parecen naranjas casi, casi. Entonces, pues están muy bonitas y aquí están, pero tuvimos tres. Pero pues tristemente no tuvimos la planta con la calabaza más grande. La estoy cuidando porque no se ha secado del todo. Mira, aquí se ve todavía viva la planta. Pues a ver si agarra fuerza, si agarra hacer una segunda vida y nos da otra calabacita, ¿no? Pero pues por lo pronto parece que no, que no tuvimos éxito este año. Y pues, ya mira, las cubetas donde estaban las calabazas, que hace 10 días más o menos te las mostré, que estaban muy bien las plantas, muy sanas. Bueno, pues aquí te voy a mostrar cómo se veían ya las calabazas. Simplemente, como a los dos días de que subí ese video, el clima cambió, se volvió muy húmedo. Un clima que se le dice monsónico. Y pues sí, tuvimos aproximadamente 10 días con los días húmedos. Inmediatamente las plantas se llenaron de hongo, ¿sí? Estaban infestadas totalmente de hongo, pero no solo de hongo nada más, sino también ya otra vez el gusanito minador y todo. Entonces, pues ya, ya las quité. Y pues como vas a ver, voy a cosechar una calabaza que tenían cada una de las plantas que quité. Y pues ya, dejamos este espacio. Pues ya se quedó libre únicamente con los marigolds o tajetes, ¿no? Este, esta de acá también. Allí en esa caja voy a sembrar la otra planta de coles de Bruselas, que ya está lista porque no he ido a comprar otra maceta. Así que como esta ya se quedó libre, pues aquí la voy a poner. Y aquí está el chilito que planté ese día. Pues viene muy bien, viene creciendo. Sí, no le afectó el trasplante. Pues entonces vamos a ver si logramos que crezca como este. Que este, pues es el cayenne. Y mira, está muy bien esta planta. Y otra cosa que te voy a mostrar son los ajos. Sí, ya, quité los ajos que estaban ahí porque se secaron todos, se dobló todo lo que es el tallo. En algunos casos el tallo se cayó de tan seco que estaba que ya no tenía ningún caso dejarlos ahí. Ya no iban a crecer más. Entonces, pues aquí están. Aquí están, mira. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Este está medio rarito. Hasta ya tenía un ajo por fuera. Estos están, más o menos. ¿No? Lo que me gusta es que el dientito se distingue muy bien a través de la cascarita. Sí, están muy bien separaditos. Y están grandes, no están pequeños. Sí. Pues me hubiera gustado que crecieran más. Pero, pues, no me fue tan mal. Y, pues, ya viene otra vez la nueva temporada. Voy a tener que volver a sembrar. Pero, pues, digamos que tuvimos un éxito mediano. No, como por lo general te cuento que me pasa con los ajos, ¿no? Este, de hecho, hubo unos que hasta se les cayó el tallo, mira. Y, pues, ya estaban abriéndose y separándose. Se me pasé, ¿no? De tiempo. Y, pues, también hace, hace como un mes o un poquito más, ya terminé de lavar los almacigos que tenía por aquí y por allá. Que con un chilito, que con algunas semillas que no brotaban, a ver si brotaban, etcétera. Que se me fueron quedando retrasados y, pues, ya lavé todo, ¿sí? Por lo general lo que hago es que los, los pongo en una cubeta o en un balde con agua, con jabón y vinagre. Los dejo remojar toda la noche y al día siguiente ya los lavo y los pongo a secar. Y, este, y, pues, ya están listos para esta siguiente temporada que vamos a tener, este, de, pues, ya de, de otoño-invierno, ¿no? Oficialmente nos queda todavía un mes de verano, ¿sí? Entonces, hace mucho calor todavía. Y, por lo general, yo me esperaba a que empezara a refrescar para sembrar las cosas de otoño. Pero eso ha sido un error mío porque cuando se viene el cambio en el equinoccio de otoño, que, de hecho, ya ahorita ya se siente, este, es inmediato cómo se siente ya el cambio. Y luego, no sé si por el hecho de tener el huerto se vuelve uno más perceptivo de estas cosas. Pero el solsticio de verano es el día más largo del año y a partir del siguiente día empiezan a ser más cortos. Entonces, obviamente la tierra, pues, el eje de la tierra empieza a cambiar un poco. La luz del sol ya empieza como a dar de distinta manera en el patio, ¿no? Y en mi casa y en todos lados, ¿no? Pero, digo, yo en mi patio lo percibo muy claramente. Y, como te he comentado, pues, cuando ya estamos totalmente en lo que es temporada otoño-invierno, la mitad del patio no recibe luz del sol. De hecho, aquí la camita de cultivo ya no le da directamente luz del sol. Sí, entonces ya ves que te comento que siempre hago todo para allá, para que les dé sol, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante empezar a sembrar ahorita, a mediados de agosto. Porque, aunque van a ser para cosecha en otoño y en invierno, requieren luz solar. Entonces, cuando viene este cambio del equinoccio de otoño, los días cada vez van siendo más cortitos. Y nosotros tenemos el cambio de hora, ¿no? Este, pues, dice que para ahorrar energía, etcétera, nosotros tenemos estos cambios de horario dos veces al año. Entonces, los días son muy cortos. En su punto más corto, los días cuatro y media de la tarde, ya se metió el sol cuando están los días ya muy cortos. Y a partir del solsticio de invierno, pues, empiezan nuevamente los días a hacerse más largos, ¿no? Entonces, nuestras horas de sol se reducen mucho. Entonces, es por eso que es importante que sembremos las plantas ahorita. Aunque haga este calor, las plantas lo van a aguantar bien. Y te lo he demostrado con las coles de Bruselas que están como si nada. Que yo pensé que no iban a aguantar y están aguantando muy bien. Entonces, pues, es mejor sembrarlas ahorita, que germinen. Y que cuando tú las trasplantes, todavía reciban bastante luz solar, seis, siete horas de sol, para que puedan crecer. Entonces, en estos días que todavía nos quedan un poco larguitos, pues, que las plantas puedan recibir toda esa luz solar y que crezcan. Y ya posteriormente, cuando los días vayan siendo más cortos, pues, ya la planta está más grande, está establecida y te puede dar fruto. Porque lo que pasa en ocasiones anteriores, en las que yo lo he sembrado, como en octubre, pues, los días ya son muy cortos y la planta se tarda mucho en crecer. Y me viene dando los frutos por allá por febrero, ¿no? Entonces, ahora sí lo voy a hacer, como lo hacen muchas personas aquí en la zona, de sembrar ahorita en agosto. Y, pues, vamos a vivir esa experiencia, a ver cómo nos va. Yo digo que nos va a ir bien, porque yo sí noto efectivamente que les falta la luz solar a las plantas. El año pasado, aquí en la camita de cultivo, sembré los snow peas o tirabeques, que se llaman, que son estos frijolitos de vaina aplastadita. Los sembré aquí, porque como no les encanta el calor, yo dije, aquí les va a ir muy bien. Pero no fue así, porque aquí no les da luz de sol. Entonces, los que sembré aquí no crecieron casi nada. Y unos que sembré que me habían sobrado y fui, los sembré allá en una de las cajas. Esos les fue maravillosamente, ¿no? Entonces, pues, como te digo, de cada experiencia que vas viviendo en tu huerto, vas aprendiendo y cada año te van saliendo las cosas mejor, ¿sí? Y de cada falla, ¿no? De cada cosa que te sale mal o que no te funcionó correctamente, se aprende mucho más todavía, ¿no? Que cuando las cosas te salen bien, cuando las cosas te salen mal, aprendes muchísimo. Entonces, pues, vamos a empezar ya a sembrar nuestras plantas para el otoño-invierno. Te voy a decir que yo creo que para nosotros aquí, en el norte de México, y en su punto más al norte, que es Tijuana, yo creo que es nuestra mejor época. Es una época de clima muy agradable, otoño-invierno, que no tienes plagas casi en el huerto, que no hace tanto frío como para que se te mueran las plantas, ¿no? Y que es un clima, pues, bastante tolerable. Sí hace frío, y hay ocasiones que hace mucho frío, pero, pues, no llegamos a otros niveles de... como en los lugares que neva o cosas así. Entonces, se me hace a mí que es una muy buena época. Una época que te va muy bien en el huerto, que no estás batallando con tantas plagas, etc. Y entonces, pues, vamos a ver cómo nos va este año, que nos tiene preparado de sorpresa el cambio climático, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a sembrar para otoño-invierno? Pues, por lo general, se sembra todo lo que es de hoja. Sí, aquí yo ya separé todas mis semillitas para esta temporada. Entonces, vamos a sembrar lechugas, de varios tipos de lechuga, nada más para tener variedad, pero si tú quieres puedes sembrar uno solo, ¿no? Pero a mí me gusta como que tener variedad de lechugas. Tanto a este lado. Entonces, todo lo que son lechuga iceberg, lechugas que parecen como una flor, como que son las que siembro yo casi siempre, lechuga orejona, lechuga romana, lechuga rojas, lechugas pintitas, las que tú quieras. Escarola también, que me fue muy bien con la escarola el año pasado. Arugula voy a sembrar, lechuga hoja de enano, lechuga orejona, ¿sí? Y este, todo tipo de lechugas que quieras. Este, también, esta es la época en la que se siembran aquí en nuestra zona, ¿ok? Y aquí en esta zona, que somos la zona, de acuerdo al mapa de climas y regiones de Estados Unidos, al USDA, nosotros seríamos la zona 9, 10, tal vez 11, ¿sí? Entonces, aquí, este, sembraríamos todas las crucíferas o brásicas, ¿sí? Brócolis, coliflor, este, el colinabo, que me encanta a mí, coliflor, pues las coles de Bruselas, que ahorita yo ya me adelanté, sin querer, queriendo. Este, los kales, el kale que te guste a ti, ahorita en otoño-invierno es cuando el kale está en su mejor momento. Las hojas están muy, muy vivas, muy sanas, muy crujientes, ¿no? Porque no están batallando con el calor ni nada. Este, entonces, es en esta época en la que se recomienda la siembra de las crucíferas aquí en esta zona, ¿sí? Este, también el cilantro, que el cilantro es otra planta que no le gusta el calor, pero ni poquito, ¿sí? Entonces, el cilantro en las épocas de otoño-invierno, tal vez más en invierno, porque aquí, como te digo, el otoño lo perdimos, quién sabe a dónde se fue. Entonces, casi siempre del primer verano nos vamos al segundo verano y luego al invierno, ¿no? Entonces, este, el otoño por ahí quedó perdido. ¿Qué más puedes sembrar en esta etapa? Pues también las cebollas de todo tipo, cebolla amarilla, cebolla morada o cebolla blanca. También es muy buen momento para sembrarlas. Este, ¿qué más tengo por aquí? Ah, los betabeles, ¿sí? El betabel rojo o el betabel naranja, el que sea de tu preferencia. También el nabo. El nabo es buen momento para sembrarlo. La, este, acelga, ¿sí? Que aquí tengo ya unas semillitas de acelgas de colores. Este, vamos a ver cómo nos va con ellas. Eh, ¿qué más? Ah, a mí me gusta mucho una acelga china que se llama Tatzoy. Este, el año pasado me fue mal con ellas, no salió. Entonces, este año lo voy a volver a intentar. ¿Qué más? Ah, las flores de capuchina o mastuerzo. Bueno, yo he visto, yo vi el año pasado que la época fresca creció, pues ya lo viste en mis videos, ¿no? Mientras no teníamos calor, la planta estaba, pero qué, qué bárbaro, dominando aquí todo el huerto, ¿no? Entonces, pues, voy a volver a sembrar de estas. Tengo yo semillas de la roja, pero aquí viene una variedad de la amarilla y la naranja. Entonces, vamos a sembrar, este, para esta temporada que viene, que es cuando yo vi que aquí en mi zona le gustó mucho el clima a esta planta, ¿no? Entonces, la vamos a sembrar. Eh, las mostazas también. La mostaza comestible, que por lo general son como lechugas asiáticas, ¿no? Digamos, entran en esa categoría, pero la mostaza de hoja morada, la mostaza de hoja verde, la mostaza mizuna, que es, este, una mostacita, una planta de hojita verde, que es, todas estas que te mencioné, la hojita es un poquito picante. Este, entonces, pues, puedes sembrar algunas como para mezclarlas entre toda tu ensalada y que te quede como con un poquito más de sabores, ¿no? Entonces, pues, también todo lo que son el pak choi, bak choi, etcétera. Este, todas esas cosas, ahorita es el momento aquí en esta zona, ¿sí? El resto de México, este, más al sur, es diferente porque ellos, este, depende, ¿no? A la altura donde estén, pues, puede ser que sea más fría que nosotros, ¿no? O, o más caliente, ¿no? Entonces, varía. Pero, por lo general, más o menos estas cosas se siembran y producen muy bien porque, salvo que neve en tu zona o que haya heladas, pues, tú puedes seguir sembrando, ¿sí? Y yo te recomendaría que sigas sembrando porque así está tu huerto constantemente activo. De tu huerto estás obteniendo, pues, los vegetales, las hojas verdes, etcétera, para ti y para tu familia. Y, pues, al mismo tiempo, pues, sigues aprendiendo y sigues cosechando y se sigue viendo verde tu huerto, ¿sí? Lo único que hay que hacer es cambiar de plantas. Entonces, casi siempre lo que es otoño-invierno, pues, predomina lo que son las hojas y las raíces, ¿no? Entonces, pues, ya ahí dentro del grupo de las hojas, pues, ya hay una gran variedad de lechugas, mostazas, este, acelgas, kales, que hay de muchos tipos, este, ¿qué más? Entonces, el kale o versa, que también le dicen, ¿no? Este, el que quieras, del que te guste, del que consiga semilla, del que quieras, a todos les va mejor en otoño-invierno, aquí en mi zona. Y, pues, prácticamente esas son las cosas que yo sembraría, además de las cebollas, que es muy buen momento para sembrar cebollas, también zanahorias, ¿sí? Entonces, pues, vamos a seguir adelante y, pues, ya preparados con todas nuestras herramientas, porque llegó la hora de sembrar para nuestro huerto otoño-invierno. Y hay que aprovechar los días largos de sol que todavía vamos a tener para que podamos tener éxito y fruto más pronto en nuestro huerto de otoño-invierno. Nos vemos en el siguiente video. Cuéntame aquí en los comentarios qué te gustaría sembrar, con qué quieres experimentar, qué es lo que vas a hacer para esta siguiente temporada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Manos a la tierra!